bueno algo fascinante que encontramos en las escrituras mis queridos hermanos son los números son números que encontramos por todos lados desde el antiguo testamento hasta cuando termina el libro del apocalipsis en el nuevo testamento todo esto son misterios muy grandes que hay que estudiar número por número si tiene un significado muy grande y también no es superstición pero pero todo tiene un sentido dentro de la vida creado por dios por eso le llamamos el creador dios supremo sumo sacerdote porque dios es el que tiene control de nuestra vida si has preguntado por qué tú naciste el año o en la fecha hoy porque el día has averiguado qué pasó hace 100 años o ese día en que tú naciste qué cosas sucedieron sería importante que investigara porque esto es uno de los misterios y de pronto a través de eso a través de tu número es que es tu vida y depende tu vida y también a través de eso tú puedes jugar en muchas cosas porque vas a descubrir una misión y un por qué estás en esta tierra me parece muy interesante claro y todavía yo lo estoy investigando bíblicamente porque quiero saber muchas cosas y han coincidido cuando yo he estado investigando mi día de nacimiento mi año de nacimiento y también a la hora que nací muchas veces las mamás se acuerdan las parteras se acuerdan y en los hospitales queda a veces un documento donde dice a qué horas tú naciste bueno recordemos que dios descansó el séptimo día cuando hizo la creación empezamos por el número siete caín será vengado siete veces después de la pascua el pueblo de israel debería comer panes sin levadura sobre y durante siete días el candelero de oro del tabernáculo tenía seis brazos que salían de un soporte central sumando un total de siete y sigue el 7 dando énfasis en la armonía con el hecho de que la luz era la luz del pueblo de dios en el mundo pero que su fuente era divina en correspondencia con los siete brazos que fueron hechas también siete lámparas nos dice éxodo 25 32 47 recordemos que antes de arón y sus hijos dieron inicio a su servicio sacerdotal ellos fueron consagrados durante siete días recordemos también el éxodo cuando se nos habla de que vendrán siete vacas gordas que son de prosperidad y por eso el libro del éxodo en el capítulo 29 nos habla de cómo tenían ellos que guardar y también lo vemos en el significado de las artillas que guardan por determinado tiempo para tener que comer y cuando llegue el invierno entonces por esos cantidades semanas y ellos van guardando van guardando por meses hasta que les llega ese tiempo y también tenemos las siete vacas flacas que va a ser tiempo donde no vamos a tener abundancia donde va a haber sequedad donde va a haber necesidad y donde van a escasear cantidad de alimentos y cantidad de cosas muy interesante esto mis queridos hermanos porque y eso es lo que se aplica en nuestras vidas un día tenemos otro día no tenemos vienen las vacas gordas cuando hay abundancia cuando tenemos un buen trabajo cuando tenemos estamos bien en el amor en el matrimonio y esas vacas gordas se aplican a cada una de nuestra vida es nuestro destino igualmente cuando llega el momento de desierto de oscuridad dentro de nuestra vida llegan las vacas flacas había siete días de fiesta de nuestro señor pascua panes y levadura primicias pentecostés expiación trompetas y tabernáculos lucas 23 1 44 cuando israel tomó la ciudad de jericó dios le ordenó que marchase alrededor de la ciudad por siete veces por eso cuando se caen los muros de jericó porque hemos danzado y hay también ahora una tradición muy hermosa en la iglesia de estar siete días en oración en alabanza para que caigan los problemas para que entre el espíritu santo sobre nosotros y entre la propiedad dentro de nuestras vidas recordemos que a salomón le tomó siete años construir el templo de dios salomón y todo el pueblo dedicaron la casa de dios entonces hizo salomón fiesta siete días hizo fiesta cuando terminó de edificar el templo interesante bello esta parte mis queridos hermanos cuántas veces tenemos que edificar nosotros muchos mucho tiempo dos dos milagros de eliceo mis queridos hermanos fueron sellados por el número 7 el niño que él resucitó de la muerte increíble estornudo siete veces y volvió a la vida volvió a la vida abrió los ojos igual mencionó también en uno de los capítulos de este libro anahamán recordemos que anahamán tenía lepra y se le mandó que se tenía que ir al río jordán y lavarse bañarse siete veces siete veces sumergirse en el río o sea que siete veces muchas veces tenemos que sumergirnos para que nos salgan todas las enfermedades todas las lepras todos los problemas dentro de nuestra vida la sabiduría del libro de los proverbios es personificada y siempre habla de cristo la sabiduría edificó su casa sobre siete columnas no son sólo las siete columnas que son configuradas en la roca eterna en ellas también se encuentran siete ojos según sacarías 3 9 porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegraron y verán la plomada en la mano de sorobabel estos siete son los ojos de dios que recorren toda la tierra sacarías 4 10 también los siete ojos en la piedra que está en sion hablan y hablan de la perfección de la inteligencia de dios así que en daniel 9 leemos que está determinadas 70 semanas sobre el pueblo y la ciudad de dios siete semanas y 72 semanas el candelero de la visión de sacarías tenía siete brazos para siete lámparas siete fueron nombres mencionados en los títulos como autores de los salmos david los hijos de coré asaf emán el esraíta etán el esraíta moisés y salomón hay siete hombres de dios así llamados en el antiguo testamento moisés david samuel semaeías eliseo elías y talías siete peticiones constan en la oración del señor tres referentes al cielo con la palabra tú cuatro referentes a la tierra con la palabra nuestro en mateo 13 hay siete parábolas del reino de los cielos siete parábolas del reino de dios siete fueron las palabras de jesús en la cruz recuerda hermano siete palabras pronunció jesús en la cruz él habló siete veces siete son los dones del espíritu santo siete las unidades de efecio siete las características de sabiduría santiago 3 17 siete las mejores cosas en hebreos siete veces esperanza sacrificios ciudad siete gracias de en pedros en la segunda de pedro siete pasos en la humillación de jesús y siete en la exaltación en filipense 2 siete hombres de buena reputación fueron escogidos para administrar la benevolencia de la iglesia en hechos 6 el libro de la vida se menciona siete veces en la biblia siete veces en las sagradas escrituras el libro del apocalipsis que tanta gente le llama la atención al apocalipsis es un un libro de siete de número 7 el 7 es usado 54 veces en este libro mis queridos hermanos tenemos siete iglesias siete candeleros siete estrellas siete espíritus de dios siete sellos siete ojos siete trompetas siete truenos siete plagas siete bandejas de oro siete montañas siete reyes etcétera el 7 se menciona 737 veces en las sagradas escrituras siete veces he mencionado seis veces el séptimo se encuentra 119 veces en la biblia también es curioso mis hermanos y nos sorprenden el mundo creado por dios encontramos las siete maravillas siete pecados capitales los siete jardines de babilonia las siete virtudes los siete colores del arco iris siete días de la semana siete notas musicales siete continentes siete océanos y en la estatua de la libertad siete picos encontramos siete picos en la corona de la estatua de la libertad nueva york el número 7 también aparece conectado con nuestra condición humana recién a los a las siete horas de nacido un bebé se sabe si el niño vivirá y a los siete días se le cae el cordón umbilical y para que cada humano reciba sanación y liberación del cuerpo recibimos los siete sacramentos los siete dones del espíritu santo y también recordemos cuando pedro le pregunta a jesús cuántas veces tenemos que perdonar 70 veces siete que misterios que hay detrás de este número siete bueno no sé pero para algunos es un número muy especial increíble que hasta yo conté mi segundo nombre tiene siete letras eugenio tiene siete letras cuenta las tuyas cuántas tiene y seguimos investigando sobre el número siete mis queridos hermanos fascinante porque el 7 porque el 70 porque estos números si tú tienes otra explicación comenta estamos aprendiendo cada día las bellezas la hermosura el contenido que hay detrás de cada fragmento de la santa biblia que dios me lo bendiga mis queridos hermanos porque los números enamoran los números tienen algo especial creado con dios siete semanas los siete días de la semana cada día para venerar y adorar a dios que dios me lo que diga mis queridos hermanos que dios todopoderoso te bendiga a ti de que naciste hasta el día en que dios te va a llamar para que vivas una vida santa en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén y mega giga bendiciones para todos ustedes se les ama no